Manos arriba, manos arriba, Walfi Que me acompaña Walfi, Walfi Voy a bailar una y otra vez Pero que pasa, que coño pasa aquí, que no respetamos a Walfi o que? Que pasa, que no respetamos aquí lo que estamos hablando de Walfi o que? Hostia, que venía un juguero de mi vida Vamos, que pasa, bro Que fardo No vivo nada, no vivo nada Los que hay la narco lancha Compañero Puede llevar la coche y vamos a llevarlo hacia los barcos estos que hay aquí No me fío de esta gente Vamos, acompáñenme Como que donde? A vuestro aparquito Agente Llévatelo a la playa Que siga con el efectivo Panther Yo, yo, yo Vale, a ver, seguidme chavales Uy, el de la narco lancha Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Compañero, baja, baja Vaya, vaya, vaya ¡Halto! ¡Iguarde eso! Ya creo que no hace falta Se ha matado, ¿no? Si, no ante el L, compañero, no ante el L Ah, que lo ha hecho a breve, ¿no? No, cógelo Ahí vamos ¿Entonces vosotros no tenéis nada que ver con ellos? Yo no tengo nada Pero estos dos dicen que no tienen nada que ver ¿Cómo que no tienen nada que ver? ¡Hostias que no! ¡Son ellos, son ellos! ¡Qué cabrón! ¿Qué tienen que ver estos con vosotros? Mira, estos cabrones, mira Estos cabrones, estos cabrones Estaban comprobando que la mercancía llegara al sitio ¡Levanta la mano, caballero! ¡Mentira, caballero! ¡Mentira, caballero! ¡Yo a ti no te conozco de nada! ¡Eh! ¡No, mierda! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡No vale, que los barrios, tira pa allá! ¡No hay que osque qué te contas! ¡Eh! ¡Apenas te doy un tiro, eh! ¡Tira pa allá! Ya esta joda Vale, con eso es para la pistola y yo me relajo Esto es procedimiento, tira para allá, por dame favor Joder, alicuota no es que tiene la gordo de churro y la gordo de churro no es que no se ve el tío Vaya civis, cabrón Me cago en tu prima, tendría que meterte preso Año y año A ver Vale, ahí tenemos uno que se llama Varo A ver este Joder, santa la pistola, de verdad, por favor Ya sabemos quién es Tú quieres al jefe, no? Yo Yo soy el jefe ¿Esto tres? No, es el, es el ¿Esto es el jefe de él? Ese cabrón, ese cabrón El que esta levantando las manos Dile que si soy yo Dile que si soy yo le pego un otro tiro en la cabeza Tú eres el jefe de ellos No, no, por eso digo ¿Eso es yo? ¿Soy yo? ¿El jefe de qué? De la organización criminal más grande de narcotráfico de toda Marbella ¿Cuál es el jefe de él? Madre mía A mí me está estocando las narices A este, a este lo hemos encontrado Un mataleón le voy a hacer ¿A qué? ¿A qué perteneces tú? ¿A qué perteneces tú? A los Cayetanos A los Cayetanos No, tú perteneces a los Cayetanos Tú, yo no Yo soy un mediciense normal Sí, espera que me voy a ir Me voy a ir a un pueblo Real Lauren con Compañeros 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 Es que en el hospital Están de huelga O sea, me voy a llevar para nada Así que he dejado aquí que se pudra No, tráelo, tráelo Vale, pues quédate a tu compadre las cosas por lo menos No quiero que las pierdas, pobre tío Claro Es que en el hospital están de huelga Tío, que no estás entendiendo el mensaje No, tú, tú, tú Si nadie se va a poder quitar nada más que tú ¿Yo? De momento Porque hoy se podrá llevar licencia para armas ¿Yo? Madre mía, este me parece a mí que va a... Este me parece a mí que va a hacer el pleno Joder, yo te lo voy a tocar bien rápido Estos carmenes han engañado, lo han dicho en milicia 100 euros cada uno y descarguéis con nosotros Y son por que miras desde la coca Ahora, ¿qué me voy a traer? Esto es por ser moro, que esto es el único que me va a jugar Joder Te dije, compañero, que esto no venía desde la posición que no había andado Se lo dije Ya Apúntela 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 La ubicación Yo te lo estoy diciendo Mira, caballero Lleváis... Los mamones llevan vigilándote ya dos semanas ¿Eh, campeón? ¿Y cuántas veces has entrado con el barco ya? ¿Eh? ¿Yo? Una cuanta Una cuanta Que lo teníamos vigilado Que yo no entraba nada Que ya has caído hoy Que te tenemos ya vigilado hace tiempo Joder, yo te lo digo Mira, compañero, que lo tenemos ¿Te duele tener los brazos en altos o qué? Acuérdate que se le esté vio el ca... Venga, vamos, vamos Lleva a mi compañero al hospital Súbanse, súbanse al helicóptero, por favor Lleva a mi compañero al hospital, por favor, por favor, por favor No, no, ahí no, caballero Llévalo al hospital, llévalo al hospital El hospital te va a venir tú No, no, tú tienes que ir con el otro compañero Vaya en el coche He dejado al hospital Compañero, suba, que le subo... Suba, que le dejo... Coja al compañero Vamos a ver... Señor, coja a su compañero Vale, vale Y ahora, uno de vosotros cogerlo Uno de vosotros cogerlo, cogerlo ahí Uno de vosotros cogerlo, uno de vosotros Cogelo, muelo Eh, tú, tú Cogelo, uno de que sea 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 Eh, ¿cómo que muero? Si vos sobran el arco de aquí Te voy rápido No te las cosas viejos, me los dos presos, eh Ya está, hasta luego Hasta luego Y se va Y se va con el coche Aquí voy, concéntrate Velocidad Soy veloz ¡¿Vacia bello?! ¡¿Ahh?! ¡¿Puta madre?! ¡¿Ahhh?! ¡¿Dónde va el top vendo?! Bueno, esto es el botón ¡¿Qué ruido?! ¡¿Qué ruido?! ¡¿Qué ruido?! ¡¿Y qué ruido?! ¡¿Qué ruido?! ¡¿Qué ruido?! Corre más que el Toretti Corre más que el Toretti ¡Una porra! ¿De qué te ha venido? ¿Cómo anda eso? ¡Madre mía! ¿Cómo anda eso? ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Eso es de aire! ¡No lo puedo pintar! ¡No lo puedo pintar! ¡No lo puedo pintar! Gracias.